Hola, a continuación conoceremos la asignatura Auditoría Tributaria y Planeamiento Tributario. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito renta empresarial. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia específica tributación. Su relevancia reside en aplicar los procedimientos y técnicas de la auditoría tributaria y de los procesos del planeamiento tributario dentro del marco regulatorio vigente. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los procedimientos necesarios para la realización de exámenes de cumplimiento tributario y legal pertinente, así como el planeamiento tributario para la gestión empresarial. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.